Luis, grita lindo Yo sé que dices que no te quiero, que no te canto y eso no es cierto, vidita mía Ya no te acuerdas de aquellos besos, de aquellas noches, de aquellos días Ya no te acuerdas de aquellos besos, de aquellas noches, de aquellos días No digas que no te quiero, no digas que te olvide No digas que no te quiero, no digas que te olvide Sabes que por ti me muero, como es posible no me tenga fe Ya no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Ya no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Compadre Camilo Uribe Nos vemos en San Marcos A veces lloras desconsolada Cuando te dicen que en otras tierras yo soy feliz No digas que no te quiero, no digas que no te quiero No digas que no te quiero, no digas que no te quiero, no digas que te olvide Sabes que por ti me muero, como es posible no me tenga fe Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Yo no tengo más que darte